La tanda que Uruguay comenzó a implementar el tratamiento con plasma de pacientes convalescientes de COVID-19 es un método que ya cuenta con algunas pruebas en el resto del mundo se está realizando como decíamos en nuestro país y vamos a hablar con Jorge Curbelo, director del Hemocentro de Maldonado Buenos días, muchísimas gracias por venir Bienvenido, bueno, ¿en qué consiste este tratamiento que mucho se ha hablado en el mundo? Sí, un tratamiento la verdad que estamos muy expectantes de poder obviamente desarrollarlo y ojalá poder tener los mismos resultados que se están viendo alentadores como se están viendo en los lugares donde lo están aplicando El método consiste en lo que se llama plasmaféresis Aféresis es el término genérico, plasmaféresis que significa separación de algo plasmaféresis cuando obtenemos plasma, o sea separamos el plasma que es la parte líquida de la sangre eritroaféresis cuando obtenemos los glóbulos rojos o plaquetoféresis cuando tenemos plaquetas En este caso que estamos hablando del plasma es el paciente, hablo del paciente en primera instancia que es el que está expuesto al virus, ¿verdad? Se enfrentó al coronavirus, desarrolló anticuerpos, esos anticuerpos están en la parte líquida de la sangre que es el plasma, entra en la fase de recuperación, de curación y ahí es cuando nosotros podemos mediante este sistema de plasmaféresis que es conectarlo a una máquina para obtener ese plasma obtener justamente lo que llamamos plasma convalesciente que significa que ese plasma tiene en esa parte líquida anticuerpos de ese paciente que ahora es donante y que ese plasma una vez obtenido podemos transfundirlo en ciertos pacientes en una etapa de estado crítico donde se ha visto la buena respuesta de disminuir los días de internación de STI o los días de respirador y ni que hablar que evitar llegar al fallecimiento Lo que puede donar ese paciente, ese plasma, ¿para cuánto alcanza? Y bueno, por cada donante tú puedes obtener unos 600 centímetros cubios, 600 mililitros que se separan en dos unidades de 300 Hoy los protocolos que se están manejando a nivel mundial te hablan de realizar una unidad de 300 mililitros y con esa unidad se están viendo los resultados, bueno, alentadores y de alguna manera esa ventanita que se abre de optimismo, ¿verdad? Para los pacientes voluntarios que están en estado realmente delicado dentro de ese 5% que tanto se maneja Claro, pero para los que no entendemos mucho es decir, bueno, un paciente dona esa cantidad que es lo que está por protocolo, ¿eso es para un paciente solo o hay que...? Por cada unidad, eso te digo, de los 600 que se obtiene obtienes dos de 300 Cada unidad de ese 300 es para un paciente Y lo bueno es que ese donante, o sea, anteriormente paciente, hoy donante podemos conectarlo a la máquina cada 15 días seguro Podemos eventualmente, inclusive una vez por semana dependiendo un poco de la estatura, el peso y bueno ¿Y esa máquina cómo funciona? Esa máquina es una máquina que está en los centros, en algunos centros, no los tienen todos De hecho el Servicio Nacional de Sangre acá en Montevideo lo tiene El Hemocentro lo tenemos Hay servicios que tienen las máquinas de aféresis, que bueno, se conectan a esas máquinas Primero, hay que hacer toda la evaluación que cumpla todos los requisitos de donante Porque no es por más que haya... Claro, tiene esos anticuerpos pero puede tener otro tipo de enfermedad Exacto, puede tener otro tipo de enfermedad que no puede ser conectado Las venas no son las adecuadas O sea, hay un montón de requisitos que tienen que cumplirse como cualquier donante O sea, las pautas del donante las tienen que cumplir Pasada la pauta del donante, ni que hablar que bueno, tener la seguridad de que estuvo expuesto al virus Y que obviamente es un paciente curado Mirá, ¿cómo sabemos que es un paciente curado? Bueno, con dos pruebas negativas por PCR En la cual eso significa que ya está en fase de curación Es un recurso que la medicina ha usado con otras enfermedades de hace décadas, ¿no? Es, exacto, no es nuevo, no es de ahora Se ha desarrollado con el ébola, se hizo en los países que lo tuvieron Si tú vas a ver la historia, cuando la fiebre amarilla también se utilizó mucho Porque bueno, esos anticuerpos son una realidad De que están en la sangre y que los desarrolla el paciente que se enfrenta Pues es una forma de defensa que tiene frente a ese virus que se enfrenta Ahora, mirá cuánto es lo que desarrolla anticuerpos Bueno, esa es la gran incertidumbre que hoy hay en el mundo Está todo el mundo tratando de encontrar los kits Para poder cuantificar y dosificar qué cantidad realmente anticuerpos Tiene ese paciente que ahora sería donante Y eso también sé que está trabajando acá mucho el Instituto Pasteur Para tratar de ver si podemos lograr en el país tener ese kit ¿Es un procedimiento caro? No, no, es un procedimiento sencillo Lo que es caro, digamos, depende a qué le llames caro Pero es el kit que se usa en la máquina que anda en el entorno de los 40 dólares No, pero me refiero a este proceso de extracción de anticuerpos y a través del plasma La dosificación, no, ahí lo que está, digamos, y por qué no sé No sé si es por un tema de costo, porque no se había Porque bueno, la enfermedad es nueva Y de alguna manera no se habían desarrollado los estudios pertinentes Para asegurar los reactivos que necesita para dosificar Y cuantificar este virus Que es lo que, sigo insistiendo, es lo que hoy está faltando En todos los lugares donde se está aplicando Todos los protocolos te hacen mención de la dosificación Y la cuantificación, que sería lo ideal Pero bueno, no se tiene todavía implementado Lo mejor de todo es poder cuantificar lo que se llaman los anticuerpos neutralizantes Que esos son los realmente específicos contra este... Que atacan al virus Que atacan al virus y que realmente tú sabes realmente que no le está pasando agua Claro, claro Porque eso es lo que estás haciendo en un tratamiento a ciega Pero bueno, así toda ciega, como se está implementando Y cuando tú estás seguro de que el donante que tú estás conectando a la máquina Es un... fue un paciente Y que efectivamente estuvo en contacto con ese virus Realmente que los resultados son sumamente alentadores Te digo, mira, tenemos un caso, nosotros estamos en un grupo con la licenciada Vangueses Que es con quien estudiamos, hicimos todo este proceso de seguimiento Desde que apareció el primer caso acá en Uruguay Este... que de toda Latinoamérica hay bioquímicos, este... Genetistas, hay hemoterapeutas, hematólogos Y hace unos cuatro días en Argentina Hicieron la aplicación en un colega, en un médico De este tratamiento, con un plasma En 48 horas te muestran claramente, objetivamente, la placa Cómo estaba en los pulmones antes de pasarle el plasma Totalmente esa famosa placa que te dice de vidrio esmerilado Prácticamente no se ve en los pulmones Y a las 48 horas aparecen de vuelta la imagen de los pulmones normales O sea, que eso es lo que te alienta Bueno, es decir, no es para tirar, y tampoco decir a todo el mundo Porque tiene su riesgo la transfusión también de plasma Pero bueno, abre una ventana esperanzadora de que, bueno Hasta que no aparezca la vacuna o no aparezca por lo menos Lo que de alguna manera está esperando todo el mundo para estar tranquilo Claro, es un tratamiento ¿Qué tienen que hacer las personas que se recuperaron Que pueden justamente donar estos anticuerpos, llamándolo así? Sí, yo la verdad que quiero aprovechar la oportunidad Y la audiencia que ustedes tienen Agradecer infinitamente, mi esposa siempre me dice Haz hincapié en eso, porque es real Desde que empezamos a aparecer en los medios Que empezamos a hablar de este tema No sabes la cantidad de gente que nos ha llamado voluntariamente Entre ellos el propio ex senador, el doctor Pedro Barberri El cual agradecemos y sé que ya se han contactado con él Y ya están sacándole muestras Y además, ayer justo estuve hablando con él Y realmente la gente, a pesar de haber pasado por el miedo Que significa el que le diagnostican En el que es COVID positivo Con toda la incertidumbre y cuestionamientos que se hace Como si llega una etapa más grave Si no llega, cómo evoluciono Bueno, a pesar de todo eso La gente está dispuesta a donar ese plasma Y colaborar justamente para poder ayudarnos Porque la única forma de obtenerlo Es que haya la voluntad de tener donantes ¿Cómo se comunican para colaborar? En el caso del Hemocentro pueden llamar al 42 25 85 07 O a través de las redes en Hemocentro Maldonado Y si no acá en Montevideo en el Servicio Nacional de Sangre Que es la misma unidad ejecutora ¿Ya se aplicó en Uruguay todavía o no? Todavía no, sí están empezando a obtenerse el plasma Y bueno, se está esperando Porque eso también depende mucho de los protocolos De cada uno de los servicios De los centros asistenciales Con los colegas CTIistas o internistas En el caso nuestro de Maldonado Estamos trabajando en los protocolos Con colegas Concretamente en la asistencial médica En la cual ya hemos estado hablando Hemos estado hablando con la jefa de medicina interna Se están poniendo a tiro los protocolos Y bueno, esperar a ver si llega a aparecer Ojalá que no Y que no tengamos que utilizarlo Pero si llega a aparecer algún paciente Que realmente lo esté necesitando Bueno, que tengamos los protocolos Pero gente del CTI con respirador Tenemos unos cuantos Sí, lo que pasa es que vuelvo a decir La etapa en la cual Este, se aplica O que sería la más deseable Es en ese momento El absus Que es entre que Ingresa CTI Y está por entrar a respirador Aquellos pacientes Que ya entran a respirador Y tienen muchos días en respirador Por lo menos los datos Que tenemos De los países Que lo están aplicando No serían tan alentador Como en aquellos casos Prácticamente iniciales Enseguida Para poder aplicar Bueno, la transfusión de plasma Así que sería previo Y en cuanto a la escala ¿Qué tanto puede ser esto Una solución No sé tanto a nivel mundial Donde la epidemia está disparada Pero pensando en la realidad uruguaya Hoy Donde tenemos una cantidad De recuperados importantes En función de los activos Eso puede darnos un margen En la medida que obviamente tengamos Es fantástico Ese número de recuperados Porque ahí tienes un potencial Para obtener el plasma Claro, por eso Hay que ver Quienes están en condiciones Obviamente de ser conectados A la máquina Pero así todo Obviamente que es muy alentador El número potencial Que tenemos de donantes Con respecto a otros países Claro Y después te diría Que bueno Se van a ir sabiendo Y viendo los resultados Porque todo el mundo Está haciendo la experiencia En la marcha Esa es la realidad No es que tampoco tengamos Tanto número Nosotros bueno Al ser más chicos Tenemos menos número Pero en los países que tienen Más número Por ser más grandes Es donde se están viendo Más los resultados De la aplicación De digamos De esta metodología Digo en España Tienen un protocolo Que están haciendo Un trabajo de investigación Increíble En Estados Unidos La FDA Hará no más de 20 días Que aprobó Este procedimiento Para poder utilizarlo En pacientes Y acá en Uruguay Por suerte el ministerio Bueno Se aprobó La resolución Ahora el 13 de abril Donde habilita Por lo menos El poder extraer Ese plasma Y bueno Empezar a utilizarlo En pacientes Que evidentemente Cumpla con los requisitos De los protocolos Porque no es tampoco Para andar prodigando Que a todo el mundo Se le transfunde plasma Y no tampoco Queremos crear La expectativa Y decir Es la cura Esto no es la cura Esto es un tratamiento Alternativo Para poder evitar Circunstancialmente O los estadías En un agravamiento Exactamente O por lo menos Ese famoso cuello de botella Que al principio se hablaba Que eran los respiradores Si tú tienes una metodología En la cual puedes disminuir Los días de respiradores Y bueno Vaya a ser importante Todo lo que ayude A sacar la presión A los respiradores Aparte las estadísticas Que he visto mundiales De pacientes en CTI Sin respirador Que logran sobrevivir Son muy distintas A las de pacientes en CTI Con respirador Que logran sobrevivir Son mucho menos Los que Exacto Entonces si tú puedes Agarrarlos ahí En el inicio Apenas entraba Así Ponle Que sea 24 horas respirador Pero bueno No siguió En días de respirador Sino que le aplicaste El tratamiento Y bueno Si es que la respuesta La es Como la estamos viendo Y nos están informando De quienes están Utilizando esta metodología Bueno Ni que hablar Que es más que alentador Otro de los problemas Que estaban enfrentando Los hemocentros Respecto a la donación De sangre Era que Precisamente por este tema De que había mucha gente Que no quería ir a los centros Asistenciales a donar sangre Habían bajado significativamente El número de donantes Y ahora Con el Hemobus Parece que esa situación Se está empezando A regularizar una vez más Sí La realidad es esa Porque aparte Como yo le decía A muchos colegas de ustedes Es como un doble mensaje ¿Verdad? Digo por un lado Se le dice a la población Con toda la razón del mundo Y como médicos Lo seguimos insistiendo Por favor Quédense en sus casas Es la forma de tratar De evitar Y de frenar La propagación del virus Pero por otro lado Desde los bancos de sangre Decimos Necesitamos esa materia prima Necesitamos un brazo extendido Necesitamos ese producto Que es la sangre La gente se sigue formando Necesita transfusiones Exacto Que no pasa No todo empieza Y termina con el coronavirus Entonces necesitamos Que acudan A donar sangre Ahora ¿Dónde están inmersos Esos servicios de hemoterapia En el 99% de los casos Adentro de los hospitales O de los sanatorios De ahí es donde A través del Hemobus Es donde ha tomado La importancia Por suerte De que la gente Se sienta Como más segura Como más tranquila Que no está Frente a un área Donde está expuesto A circulación viral O carga viral Y realmente Que el Hemobus En cada una De las jornadas Que hemos tenido Hemos andado Hemos andado En el entorno De los 80 90 donantes De sangre Eso va girando Por todo Por todo el país Nosotros inicialmente Estamos en la regional este Y en los lugares Donde nos solicitan Que quieren tener jornada De hecho Por eso hemos empezado A venir a muchos lugares De Montevideo Y lo habrán visto En la rambla Hoy sin ir más lejos Estamos ubicados En el Montevideo Shopping Porque el Montevideo Shopping Nos llamó Se preocupó Quiso que hiciéramos Una jornada Y de hecho Lo que estamos haciendo Y así con los distintos Digamos Tenemos colectivos Que nos han llamado La semana que viene Vamos a estar En el club de golf Con el club de rugby Los Cuervos No me equivoco Y si no me equivoco El nombre Digo Si Que es el lugar Que también Se movilizaron Porque vieron Que se había movilizado La gente del Old Christian En el cual también Tuvimos una excelente jornada Y bueno Todo eso ayuda y suma Porque algo que quede bien claro La sangre que se colecta En el Hemobus Y se procesa el Maldonado No es que se quede el Maldonado Y sea para Maldonado Sino que de ahí Se distribuye A los distintos centros asistenciales Que lo solicitan Si tiene la reserva Más grande del país Hoy somos la reserva De sangre más grande Que tiene el país En virtud de que bueno Andamos en el entorno De los 25 mil donantes al año Y esos donantes O ese producto No es solamente Para la región Sino que para todas Las instituciones Que necesitan O plaqueta O glóbulos O plasma Que llaman al Hemocentro Y lo envían Yo les hago una consulta A ustedes Que siempre me acuerdo Porque bueno Obviamente al ver Canal 12 Cuando se decía Se necesitan tantos Donantes de sangre Presentarse en tal lado Se necesita de tal O cual grupo Presentarse 20 15 ¿Cuánto hace que no ven En televisión ese mensaje? Mucho tiempo Porque llaman al Hemocentro Por suerte Eso te demuestra Que somos el banco de reserva Que en lugar de salir A la televisión Como salían antes Solicitándole Esa cantidad de grupos O de donantes Van al Hemocentro Llaman al Hemocentro Y el Hemocentro Por suerte Estábamos dando Esa respuesta Que antes No se tenía Para dar al país Andaba desesperadamente Quien lo necesitaba Solicitando a través De los medios de comunicación De tal o cual grupo No todos los tipos de sangre Son de los más comunes Por eso también Eran esos comunicados Exacto Pero así todo Eso también se ha terminado Los cero negativos Que era lo más frecuente De llamar O aparecer en los medios De comunicación Eso prácticamente Ha desaparecido Entonces Y eso es porque Tenemos ese banco de reserva Y obviamente En agradecimiento A quien está extendiendo Su brazo Y está donando En el Hemocentro O en los bancos de sangre Que quieran acudir Porque obviamente Que los bancos de sangre Están abiertos Y están deseosos De que vayan donantes El tema que bueno Ante esta situación De esta pandemia Es entendible Que la gente Un poco se retraiga A entrar a un centro asistencial Jorge Curbelo Muchísimas gracias No, gracias a usted Y como siempre las orden Igualmente Y bueno Y hablemos De la situación De hace Hoy temprano No, gracias a usted No, gracias a usted